Cuando usted toca el pecado, no aguanto más. ¿Por qué? Porque tú te metiste en territorio del diablo. Tú te abriste la puerta al diablo. ¿Cuándo dicen, amén? Entonces, hoy es día de que te vaya de la iglesia diciendo, Dios, perdón. Solo usted sabe qué está haciendo. ¿Cuándo dice, gloria a Dios? Y escuche, escuche lo que le voy a decir. A veces yo no estoy matando a nadie, no ando en droga. No te creas que solamente el pecado es matar a alguien, matar a droga, no es córido. Muchas veces la desobediencia, la falta de relación, la falta de congregar, son muchas faltas que tenemos que tener como hijos de Dios para llegar a la plenitud del varón perfecto de la salvación. ¿Cuándo dicen, amén? Yo no puedo ser hijo de Dios y estar odiando a todo el mundo. Te odio, te odio, te odio, te odio. ¿Qué clase de cristianos son? ¿Me entiendes? Odiaba a todo el mundo, ese no es un hijo de Dios. Usted tiene que amar y solidar. ¿Por qué? Porque la falta de perdón produce en usted carnalidad. ¿Cuándo dicen, amén? La falta de perdón, desvejece, la falta de perdón te pone mal. Enfocado, la persona o el hombre o la mujer, pues en tu familia, tu amigo, tu hermano, que esté mal, deja que Dios va a tratar. ¿Cuándo dicen, amén? Pero tú no odies a nadie. Tú amas, perdonas y sigues enfocado en lo que Dios te mandó a hacer y en el lugar donde Dios te puso y ahí serás verdaderamente un hijo de Dios. ¡Cuándo dicen, amén, 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 amén.